Sí, sonando Miriam Cruz por la Mega 105.1, la mejor FM con Meli, la chica mega, la mami de los códigos. Bueno, mi gente, el tema que voy a presentar a continuación es un dúo que está matando la liga. Ellos son los Parapara, el tema se titula Si decides volver, pueden buscarlo en Facebook, los Parapara. Están matando la liga. Esos chicos son de Salinas, mi gente. Hay que apoyarlo, talento dominicano, talento de nosotros. Así es que ya lo saben, ellos suenan por la mejor FM, la Mega 105.1 con Meli, la chica mega, la mami de los códigos. Ahí está, si decides volver, los Parapara por la Mega 105.1, la simultánea. Y con mis alas volé, esperando y saber, donde habrá sido, que no te pude, y si decides volver. ¡Gracias!